¡Hola a todos! En este vídeo os voy a enseñar como hacer este bolsito de aquí con parches la verdad es que los parches están muy de moda ahora mismo así que he querido hacer el mío propio y en vez de comprar un bolsito pues ya hecho con los parches hechos de fábrica pues he decidido hacer el mío y ponerle los parches que más me identifican o los que más me gusten a mí como veis dentro caben un montón de cositas porque lo he hecho bastante espacioso y además es muy resistente y flexible así que espero que os guste y si es la primera vez que entras a mi canal te animo a que te suscribas en el botoncito de ahí abajo que pone suscribirse y además activar la campanita que está justo al lado para que Youtube te avise de todos los vídeos nuevos que voy a subir y ahora sí vamos a empezar con el tutorial vamos a necesitar goma eva o foamy del color que queráis lo más importante es que sea de tamaño grande es decir de tamaño dina 2 y yo he utilizado dos diferentes una con estampado y la otra morada también necesitaremos silicona caliente o silicona fría para el asa voy a utilizar un cordón morado para que vaya a juego con mi bolsito pero podéis utilizar de cualquier otro color incluso podéis hacer el asa con la misma goma eva para decorar un poquito los bordes del bolsito voy a utilizar trapillo de color negro pero podéis utilizar cualquier cinta y por último para el cierre voy a utilizar un poquito de velcro lo primero que vamos a hacer es un rectángulo de goma eva o foamy del color que queráis que tiene que tener 56 por 24 centímetros y lo vamos a dividir en estos 5 rectángulos de esta forma con estos centímetros a continuación hacemos un rectángulo de cartón de 22 por 9 centímetros y lo vamos a pegar en el primer rectángulo de la derecha el que tiene 10 centímetros de ancho lo centramos bien y ahora vamos a tomar otra goma eva yo voy a utilizar esta para el interior del bolsito con estampado de estrellitas le voy a dar la vuelta y vamos a empezar a pegar nuestro rectángulo principal empezamos pegándolo por la izquierda y vamos a pegarlo todo menos la parte de la tapa cortamos todo lo que sobra de goma eva y ahora empezamos a doblarlo todo para marcar los rectángulos que habíamos marcado antes con el lápiz ahora cortamos un rectángulo de cartón de 19 por 3,5 centímetros y lo vamos a pegar sobre la misma goma eva que hemos utilizado para el exterior del bolsito después vamos a tomar la goma eva que hemos utilizado para el interior del bolsito lo pegamos y recortamos todo lo que sobra como veis nos tiene que quedar algo así el estampado hacia un lado y el liso por el otro lado hacemos otro rectángulo exactamente igual para el otro lateral y vamos a empezar a pegar esto en la parte de abajo del rectángulo central que sería el más grande que habíamos marcado antes también pegamos el lateral y la parte de arriba y como veis tiene que encajar perfecto hacemos exactamente lo mismo con el otro rectángulo por lo tanto con el otro lateral y ahora ya si vamos a pegar toda la parte de la tapa como veis yo lo pego doblandolo para que quede mejor pegamos todos los bordes para que quede perfecto y ahora ya vamos a cortar todo lo que sobra de goma eva tomamos un trocito de velcro yo voy a utilizar este de color negro voy a ponerle silicona caliente para asegurarlo mejor y lo voy a pegar primero por debajo de la tapa después de nuevo ponemos silicona caliente o silicona fría yo os recomiendo silicona caliente y ya lo pegamos sobre el bolsito para que se quede pegado esto es opcional pero yo voy a embellecer un poquito más el bolso y también para que no se vean las diferentes goma evas y le voy a pegar trapillo de color negro alrededor de todo el bolsito se lo voy a pegar por los laterales, por la parte de la tapa y el interior del bolsito vosotros si no tenéis trapillo de color negro también podéis utilizar cualquier otra cinta decorativa que vosotros tengáis podéis utilizar cinta de raso también podéis utilizar cinta elástica de color negro que era lo que yo iba a utilizar al principio pero no tenía suficiente así que al final terminé utilizando trapillo de color negro y una vez pegado todo el trapillo o cinta nos tiene que quedar algo así como veis le da un toque muy chulo al bolsito y lo hace parecer un bolsito comprado y ahora para el asa voy a utilizar un cordón yo en este caso voy a utilizarlo del mismo color que el bolsito en mi caso morado y como veis es bastante grande esto ya lo ajustáis dependiendo de como queréis utilizar el bolsito si queréis utilizarlo de manera normal pues sería un cordón un poquito más cortito y si os lo queréis poner cruzado por el cuerpo pues ya sería un poquito más largo voy a tapar el principio del cordón con un poquito de goma eva para taparlo y que se vea más bonito y hacemos lo mismo en el otro lateral el asa si queréis también lo podéis hacer de goma eva pero a mi me gusta más como queda con cordón porque queda como más finito y más realista bien pues ya tendríamos nuestro bolsito terminado podéis dejarlo así o le podéis poner parches yo aquí como veis he hecho todos estos parches que os los dejaré en la plantilla en la descripción del vídeo por si queréis hacer los mismos que he hecho yo simplemente he tomado goma eva de diferentes colores y las he pintado dándoles este toque una vez tengamos nuestros parches los vamos a poner sobre el bolsito donde más nos guste ya después los pegamos y bueno pues como veis ya tendríamos nuestro bolsito terminado la verdad es que queda precioso me encanta de los bolsitos que he hecho hasta ahora este es uno de los que más me gusta porque creo que estos parches les dan un toque muy bonito además como veis llaman un montón la atención y sobre todo podéis poner los parches que más se identifiquen con vosotros antes de ir me quería aprovechar para recomendarte estos dos tutoriales además también te voy a dejar por aquí mis redes sociales en toda serie me vais a encontrar como de alexa canal si te ha gustado este vídeo regálame tu like comparte el vídeo con todos tus amigos y no olvides suscribirte para próximos vídeos yo desde aquí te mandamos a cerrarme y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós humachis